La Oración de la Gitana Salve al viento, al sol, a la lluvia, a las nubes, a las estrellas y a la luna Salve a todas las fuerzas del agua de la tierra, el aire y el suelo frede Que bello y efectivo sea su remedio El pan que partió en la mesa sea multiplicado El trigo que cargo conmigo sea mi propiedad Que el universo me abrace Y que los cuatro elementos, tierra, agua, fuego y aire Me den las fuerzas necesarias para todas las dificultades de mi vida Mis caminos se han abierto hoy y siempre Con toda la pureza de los elementos y de los ángeles mensajeros de Dios Es una linda flor que desabrocha en el amanecer Es el espíritu de luz Es la luna que aclarea nuestra mente para que podamos dar consejo en la hora cierta Es el espíritu que nos da la fuerza para separar todos nuestros obstáculos Es la estrella brillante que ilumina nuestras vidas, nuestro planeta tierra Es un espíritu maravilloso que en la noche vigila nuestros sueños Impidiendo la aproximación de espíritus maléficos Gitana, con tus cintas coloridas Estás siempre transmitiendo la fuerza del arcoíris Siempre que nosotros te invoquemos Transmítenos la energía de paz, de la armonía y de la consolación Que al mirar la llama de una vela podamos sentir tu presencia Que al tocar un cristal podamos sentir tu energía positiva Que al sentir el aroma de la violeta podamos sentir que estás confortándonos Gitana, cúbrenos con tu salla colorida escondiéndonos de los engaños Y mostrándoles a ello que el camino no es ese Gitana encantada, que en esta hora podamos sentir seguridad Paz y felicidad Con tu encanto, encantan cosas buenas Para que nuestros caminos no tengan obstáculos Desencanta todas las perturbaciones Que existan, Gitana Cura aquellos que estén enfermos del espíritu Del alma, de la materia Con todo poder del Padre Sol Con el poder de la Madre Tierra Gitana mía Esta es mi humilde ofrenda para ti Este es mi mundo Mi mundo gitana Mi mundo gitana Mi mundo gitana Mi mundo gitana Gracias.